Al servicio Leo Ramos enfrentando a Rojas Fernando por el torneo de maestros correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis. Estamos ubicados en la cancha número 10 de la sede de comercio. Una linda noche. Dando el inicio a este excelente torneo. Se va ancha. Larga esa pelota. Segundo servicio. Defendiendo extraordinariamente Ramos.